A todos los jóvenes, Gisela, Giorno y Sí, Vizcame, Béal Sí, Vosalina, Vosalina, Vosalina Sá, Vosalina, Vosalina Vídeo, Vídeo, Vídeo Ahhh, Vosalina, Vosalina Oh, Vosalina Shelly trabalhará con su xul Oh, Vosalina, Vresa Sarajatu, Vosalina Vosalinoengo Ó angera con su xul Vosalina, Vosalina shotzen Vosalina, Víjdeo, Vosalina Gracias. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres contra el ataque! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y un... ¡Un... ¡Ahí está! ¡Ooooh! ¡Ahí está! ¡Y un... ¡Rumbre! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Petro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a poner el chica, a veces a la derecha. Cuando no es que te pierdas el robo, aquí hay que hacer. ¡Pum! 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 Aplausos Aplausos Sino Aplausos Sino Aplausos Sino Aplausos manera posible explosivos bur Thai ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ginad! ¡Me le doy, y saludo! ¡Estoy bien! ¡Increíble pero no entro! ¡No entro, porque ahora está aquí! ¡Increíble! 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 ¡Imagra! ¡Imagra, quita! ¡Ok! BOL! Silvo, Oscar. A la versión de este tipo de... Gracias y訂閱. BANDA! BANDA! ACÁ! TRE! DRÉ! 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 Muy bien, viste. DRÉ! ¡Aquí está! 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 ¡ Faltes, a todos los que están aprendiendo es un buen corazón por parte de la Universidad de Lisboa. Andrés, otro. ¡Lá con todos los golos! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡ÜLU! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿No? Espera, espera. No, no, déjame. 8 a 2 también. ¡Ato! ¡A la partida! ¡A la partida tienes! ¡A esta partida ya lo suena! ¡Pito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Sale! ¡No te vamos! ¡Mierda! ¡Sale! ¡Quédate! ¡Si no anda! ¡Mierda, ¿no? Tengo como uno de los perritos... ¡Jajaja! ¡Me lo tengo que sacar de... ¡Ah! ¡Ahí salen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Ajú! ¡No vamos a pensar en la otra! ¡Es racing! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos a esperar! ¡Gracias! ¡Vamos a España! ¡Uni casa! ¡Vamos a España! ¡Uni casa! ¡Vamos a España! ¡ámadasta el fin del día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está nuestro chão! ¡Gol! 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 ¡Sí! 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 Eso no va a pasar para ver esta... ¡Viva! No, no, de verdad piso, eh! ¡Vuelvo, vamos! ¡Eeeeh! ¡Viva! ¡Mamá! ¡Djámoslo, Paco! ¡Viva! 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 ¡No, no! ¡Roll, Maxi, ya! ¡Nos, gas! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suéltala! ¡Ándala! 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 ¡Guié! ¡Élsonlo! ¡Ándala! ¡Élsonlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Sol! ¡Invirtu! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Next paso! ¡Gracias! 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 ¡Porque sesenta a entrada más de Paula! ¡No me hagas Taiz! ¡Gracias por ver la ¡Gracias! ¡Chud لي! ¡GH 같이! ¡Awwwww! ¡Aww! ¡Aww, ¡ah! ¡Algo, no, no! ¡Aww! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Aaah, aah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Gracias! 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 ¡Cross! ¡Ballons! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinist! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dos, dos, tres, dos. ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ...y se puso un poco el dinero francés y... ...y tu... ...¡Buenas! ¡Buenas! 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 ¡Aguanta! ¡Guy! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!